Bueno, y antes de ir a una pausa, hoy se conmemora el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. En 2020, 7.880 personas murieron por esta enfermedad en nuestro país, de las cuales el 99% eran mujeres. Una de sus sobrevivientes es Sandra Monroy, una mujer de 36 años que en compañía de su familia y amigos se hizo o realizó una sesión fotográfica un día después de la extirpación de sus senos para reivindicar las cicatrices que le dejó esta enfermedad. Este año me inauguré en el Ejército de las Amazonas, ya que la mitología dice que las Amazonas son mujeres guerreras que se quitan los senos para ponerse el peto de guerra. En marzo de este año, durante un examen de rutina, Sandra Monroy, de 36 años, recibió la noticia de que tenía cáncer tipo 1 en el seno izquierdo. Los médicos de la Fundación Cáncer de Mama, Fucam, le dijeron que la opción más viable era extirparle a ambos senos para evitar riesgos. No va a ser una, van a ser las dos y si tú te lo quedas, pues eso significa que son de 60% el que regrese. La cirugía vendría acompañada de una reconstrucción estética de mamas que incluía implantes. Pero dice que tras valorar los procedimientos, decidió darle a su cuerpo un nuevo significado. Por darme cuenta que no era una necesidad, o sea, que puedo ejercer uno de los primeros derechos, que es la libertad sobre mi cuerpo. También la no reconstrucción es un derecho. Un día después de la cirugía, hice una sesión fotográfica con su amiga Sashenka Gutiérrez, fotógrafa de la agencia EFE. No son fotografías glamurosas, en donde te ves estilizada con la pestaña. Son fotografías en los momentos más vulnerables que hay. Esa foto somos miles, o sea, a nivel mundial. Si te incomodan, no se trata de nosotras, se tratan de tus carencias. A través de la cuenta de Instagram Jódete Cáncer, Sandra busca apoyar a otras mujeres que tienen o han tenido cáncer de mamá. Si quieres que enfrentemos una enfermedad como esta, que no tiene tregua, hay que enseñar las cosas como son sin filtros. Gracias. Gracias.